Hola chicos, o sea, hola amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video de Adrián de Carbón Hoy les voy a mostrar como el mini unboxing, entre comillas, del chocolatito Jack de los Simpsons Me lo compre el martes, así que ya no sería, o sea, unboxing, sería casi mini unboxing Así que por este video de título le voy a poner casi mini unboxing de chocolatito Jack de los Simpsons Y bueno, en primer lugar, gracias por las 10 suscripciones del canal, como sea, que todos la estén pasando muy bien Como sea, ahora solo voy a sacar el sticker A ver, ahí no sé si se llega a ver, pero hay un tatuaje que creo que es Lisa eructando Y está Bart y Maggie como diciendo, que asco, y bueno Y acá está la envoltura que me olvidé decirles que es de, perdón amigos, que es de Flanders El de que siempre va a las misas y esas cosas Como sea, acá hay, eh, para, esperen Acá hay un sticker, para, lo voy a poner en la mesa Aquí Es que lo que pasa es muy difícil tener una mano con la otra Y, o sea, eh, tener algo con la otra mano, eso Espere Lo que pasa, no sé, porque es medio oscuro Ahora sí se ve un poquito mejor Bueno, ahí está Homero como diciendo Me acuerdo que yo también tenía un sticker, pero de así, de Homero Que era el mismo, pero se lo regalé a mi hermana Acá, por si no saben qué es esta March La playa con Homero Pero March, en vez de preferir al Homero original Prefiría al Homero de arena Y acá está el de Bartman Que es uno de mis stickers favoritos Así que espero Que mi hermana no lo quiera Porque la verdad Me sentiría muy arrepentido de esa decisión Y además que ella es muy buena conmigo Y eso que es mayor Y ahí aparece Bartman Esperen Que quiero que enfoque la cámara Pero no sé por qué no enfocan ahí Sí, Bartman Pero bueno, y acá hay como Una mini adivinanza Y por último Se preguntarán qué personaje me vino Y bueno, me vino el cura Y justo la envoltura era de Flare Digo, de De Flanders Y me vino el cura Es re Pero qué coincidencia Pero bueno Esperen que voy a guardar eso La envoltura Y ya está Bueno, bien amigos Espero que hayan disfrutado mucho Este Casi mini unboxing De De coso De Del Jack De Los Simpsons Bueno, suscríbanse Denle like Y para más videos Como estos Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Chiquita